No sé que por suerte no voy a pagar esa multa empanada por dos motivos. Uno, porque estoy lejos y segundo, porque por lo menos esta vez puedo dar una información positiva desde aquí de Ciudad del Este, desde la triste frontera, que siempre tenemos muchas informaciones negativas. Mabel, estuvimos acompañando el sábado pasado lo que es el encendido oficial de la Junta, de la organización de Navidad, que se extendió en toda la ciudad, a lo largo de los cuatro kilómetros del lago de la República. También había lindísimos espacios, lindísimos, que estuvimos acompañando Mabel. Se dio el recuento con los chicos de capacidades especiales que estuvieron participando de esta actividad en el lago de la República. Ellos estuvieron acompañando a las autoridades. Una cantidad impresionante de personas que estuvieron, Mabel, el sábado a la noche en el lago de la República para ese evento. Impresionante. Ahí va a armar un poco más todos los puntos. Qué cosa tan hermosa, Tere, por favor. Al ritmo de fuegos artificiales iluminaron todos los adornos reciclados que se hicieron. ¿Dónde está ubicado todo esto, Tere? Sí, Mabel, está ubicado en el lago de la República. Uno de los puntos principales es el lago de la República de Ciudad del Este, Mabel. Y después también hay varios puntos estratégicos de Ciudad del Este en las rotondas. Estamos hablando, por ejemplo, de la rotonda del Área 1, que es uno de los puntos más importantes, donde estuvimos la vez pasada mostrando de día. También, Mabel, es la rotonda oasis de la zona céntrica, rotonda reloj o rotonda monalista, que es esta rotonda en donde estamos en este momento, en la zona antena, zona céntrica de Ciudad del Este. Y a lo largo del lago, hacia el parque del ambiente teatro, está el árbol de Navidad de 18 metros, está la casa de Papá Noel, está la guinalda gigante, están los túneles de estrella. Otro punto que a mí me gustó muchísimo es la zona del Puente Romano. En la zona del Puente Romano está muy bien ornamentada también todo el trayecto del puente. En la cabecera, hacia el parque infantil, están las letras corpóreas ya de 2023, Ciudad del Este. Hay un puente de luz simulando el Puente de la Amistad con luces también en ese punto. Y luego hay un túnel largo, seguido de la cabecera del Puente Romano, hay un túnel largo que hace los colores de la bandera paraguaya rojo, blanco y azul. Un trayecto súper lindo también. Y al otro lado, que sería ya hacia Concejal Romero, están otra vez otros árboles, están otros túneles, igualmente muy lindo, Mabel. Donde estamos acá, en la rotonda reloj, conocida también como Rotonda Mona Lisa, están los carteles de bienvenida, está el árbol también navideño, están los otros adornos también en este punto. En la rotonda del kilómetro 3 y medio también ayer había mucha gente, Mabel, hay espacio para sacarse fotos, muchísimos niños, jóvenes, adultos, visitando esos puntos. Y una de las cuestiones que quería recalcar Mabel es que había una cantidad impresionante de niños y muchos de ellos, en su inocencia y también que no tienen mucha conciencia del peligro, estiran las luces porque están al alcance, porque los espacios no tienen vallas porque sería un despropósito hacer un adorno y alejarlo otra vez a la gente. Pero los padres, los tíos que llevan a los chicos a mirar esos lugares, que tengan especial cuidado, uno, porque va a empezar a destruir, Mabel, y dos, porque es bastante peligroso, estamos hablando de energía eléctrica, de esas luces conectadas con cables. Vimos que sí se hicieron, por ejemplo, protección con algunos plásticos, unos puntos de unión y todo lo que se pudo hacer en cuanto a seguridad. Sin embargo, los chicos de repente estiraban, Mabel, esas lucecitas. Era un poco preocupante esa situación. Entonces le pedimos, y también el jefe comunal, el intendente, hizo el pedido especial a los padres también a cuidar a los chicos para que no estiren los cables por su seguridad y también para que no se destruyan, porque estos objetos se pretenden utilizar en los años próximos. Por eso le denominan Navidad Sustentable. Esto se va a reutilizar año tras año y ir aumentando también así los espacios de atracción en los diferentes puntos de la ciudad, Mabel. Igualmente hay guardias de seguridad en los diversos puntos. Vimos por lo menos los dos días que nosotros tuvimos, el sábado en la apertura oficial, también ayer que hicimos un recorrido en los diferentes puntos, estaban los guardias de la municipalidad, pero por la gran cantidad de personas va a ser difícil controlarlo. Entonces, por eso es que se pide a la gente que cuide. El intendente ya reportó, por ejemplo, que uno de los pesebres fue ya descompuesto en parte. Entonces, se apela muchísimo, Mabel, a la conciencia de la ciudadanía. Así como el entusiasmo que vimos en la cuenta regresiva, el entusiasmo que vimos ayer de la gran cantidad de personas con sus celulares sacando fotos, esperamos también que ese entusiasmo haya por el cuidado y ver si alguien está destruyendo o si un niño se está colgando de un cable. Decirle a los padres, llamarle la atención, hablarle de buena manera para que después no ocurra alguna tragedia con esto, Mabel. ¡Gracias!